Muy buenas a todos habitantes del planeta Tierra, aquí el Rorix Desde mi cuarto, ya ha mucho tiempo que no decía mi cuarto Sino otra variedad de nombres Y me encuentro con el señor negro Les recuerdo que no le digo así porque sea racista Ese es su sobrenombre, a él le gusta Y a mí también, y a los dos nos gustamos pues No, 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 no Sí Y venimos con un video que se llama ¿Qué le diría a mi yo del pasado? ¿En qué consiste este video? Yo lo voy a hacer recordar al señor negro Un momento obviamente de su pasado Porque ya sabemos que su futuro no lo ha vivido Y su presente lo está viviendo en este momento Entonces él va a recordar un momento de su pasado En el cual él piense que le hubiera hecho falta un consejo O sea, en algún momento de algo que no se haya logrado Algo que no pasó Algo que tú pensaste que iba a salir bien Pero por no haber hecho algo salió mal Ese momento justamente ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Por favor negro, ilumínanos Bueno, vamos a empezar con un... No un trauma, sino una vivencia No sé si en mi infancia estaba en el liceo Estaba en séptimo, me acuerdo Y estaba empezando a hacer amistades Cualquier cosa Y siempre, ¿sabes? Mi grupo de amistades Se iba a un cyber Un cyber cerca del liceo Y yo nunca podía ir porque me iban a buscar Siempre tenía que esperar Pero siempre esperaba, no sé Salía a las 12 del día Y me iban a buscar a las 4 de la tarde 3 de la tarde, 5 Coño, me quedaba dormido en cualquier lugar Lo que sea Y una vez yo dije No vale, me iban a buscar a la tarde ¿Sabes? Vamos, vamos y vengo Y no se van a dar cuenta Pues, ¿sabes? Escapado Escapado total Total, me fui para el cyber como a la una Me regresé a las 4 de la tarde Yo dije, nada pues Y va a ir a cuando me regresé a paralizado A las 4 de la tarde ¿Sabes? Lo primero que escuché a la coordinadora Dicen Porra, ¿dónde estabas tú? Que te secuestraron ¿Qué tal bien? Por eso estoy bien ¿Qué pasó? No, que vinieron tus papás Que vino tu tal Pero estoy bien No, que llamo No, que ven Y yo Bueno, no vale Mira, lo llamo cuando llegué a la casa Pues, a lo mejor fue un malentendido Voy para mi casa Que me tardo una hora Una hora para llegar Me tardaba una hora Para llegar del liceo a mi casa Y O sea, real Pues, ¿sabes? Llegando a mi casa Lo primero que yo No sé A un tío diciéndome No, que también has secuestrado Que estás bien Y yo No vale No, no, no ha pasado nada Estoy bien No, que llama tu mamá En lo que llama mi mamá Mi mamá llorando Llorando No le entendí una barbilla Y yo Tranquila mamá Estoy bien Mamá, estoy bien Sí mamá, sí Estoy en la casa ya Tranquila Y le traje que No le entendía nada Nada Mi papá Bueno Otro mamá Que reviso No sé Hasta la costa del mundo Para buscarme Consejo para la situación Avisen Yo era muy asocial Era la primera vez Que salía así Y me salió mal Me salió mal O sea Si van a hacer algo así Estando jóvenes Avisen Bueno Yo Yo ¿Qué podría decir Sobre eso? O sea Hay mucha gente Cuando es joven Obviamente los niños Lo que quieren es Disfrutar con sus amigos O disfrutar de la vida De Ay Vámonos a Un centro comercial Vámonos al cine Vámonos a un cyber Etcétera O sea Vámonos a cualquier lado Sin avisar nada Porque de verdad Cuando uno es Chamo Es niño Como que No tienes esa No tienes Esa Se me va la palabra Carajo Como es Secepción Sí O sea No tienes como Esa intención De llamar a tus papás Para que estén Para que estén pendientes de ti Sepan dónde estás De tus movimientos Porque Eres un niño Y te fastidia hacer eso O no te acuerdas Porque él no está En tus carpetas Del cerebro De llamar a mis papás Es nada más Voy a ir al cine Y luego me voy a mi casa Y se acabó Entonces Lo que tienen que hacer En esos momentos Es que Oye Si vas a hacer cualquier cosa Tanto con tus amigos Como solo Y No sé Te van a ir a buscar Tus papás A cierto punto Y tú De repente Te desapareces Oye Avisa No te cuesta nada avisar Son tus papás Lo que siempre me dicen Existen los teléfonos celulares O sea Si tú no tienes Porque te lo robaron Casualmente Se lo pides a un amigo A alguna persona Si estás en el colegio Como le pasó al señor negro Le dices al propio colegio Que te preste el teléfono Local del colegio Y llamas a tu casa A cualquier cosa Pero no es difícil hacerlo Yo entiendo Que hay gente Que no lo hace Yo tampoco lo hacía De verdad Yo no voy a decir Que yo era un santo Y lo hacía Porque de verdad Yo le decía a mi Voy al cine Si después me iba Como un helado Después me iba A tal sitio O lo que sea Yo no le decía Pues se me olvidaba Coño O sea Yo estoy viviendo mi vida Sin preocupaciones Esos son los papás Que piensan que Uno es niño Lo van a robar Lo van a violar Lo van a secuestrar Lo que aquí es verdad Pero bueno Si que eso pasa bastante aquí Pero obviamente Nosotros no somos Ni parientes Ni familiares De gente del gobierno Ni somos famosos Ni ningún familiar De nosotros es famoso Tampoco No voy a declarar Nada de eso No voy a decir Nada de tus familiares Entonces no nos preocupamos Por eso Porque de verdad Somos una persona Cualquiera En la calle No somos ningún famoso Ni nada Que tengamos dinero Ni nada Es equi O sea Pero bueno Yo les aconsejo también Como hizo el negro Avisen esas cosas Por favor No les cuesta nada No es nada difícil Yo sé que No está En su lista De cosas que hacer En el momento Pero háganlo O sea No les cuesta nada Es menos de un minuto Que se van a gastar Y es una pelea menos Que se van a ahorrar Al día Con un castigo De aproximadamente Tres años Porque fueron como Tres años Recordándome Esa vaina O sea Prácticamente Pasando ya A camisa B Y seguían recordándome No que la ve De esa Yo coño Mamá Se va a pasar Tres años No que la ve Coño Pero Entonces Entonces Mira Este aviso Te ahorra No solo Minutos Ni peleas Sino hasta Años De que tu madre Te recuerde Lo que hiciste Años Pues si es verdad Este Bueno Este Ese fue todo el video Espero que les haya gustado Señor negro Que te pareció el video Pero realmente me parece que No hace falta un trago Estamos Que borracho Bueno Estamos Estamos alcoholizados ya Ya eso es otra cosa Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en otro Adiós Adiós Adiós